Carla del equipo Beta inicialmente en el desafío, después de su salida tuvo la oportunidad de reingresar por la lesión de una de las integrantes de Alfa. Ahora está en este equipo y aunque está siendo muy criticada en redes sociales realmente porque no es que haya tenido un buen rendimiento, gracias a ella la última prueba pues no aportó nada, entonces muchos en redes sociales le están criticando que no debió volver, que hay concursantes mucho más buenas que salieron y que lastimosamente no tuvieron la oportunidad de volver al desafío y que por el contrario está afectando muchísimo al equipo y que posiblemente si sigue en la competencia haga perder a Alfa. Por eso sus compañeros se aliaron con Beta, el antiguo equipo que tenía Carla e incluso aprovecharon para decirle que la sentenciaran a ella. La verdad es que se quieren librar de ella porque no les está aportando mucho en el equipo y además ustedes en redes sociales también me comentan mucho de que Carla es muy mala en la competencia. Yo quiero saber ustedes qué opinan, déjenmelo saber por supuesto en los comentarios. Chao.